¡Arma afuera! ¡Arma afuera! ¡Viva! ¡Doble! ¡Corro! ¡Antes! ¡Rebol! ¡Corro! ¡Antes! ¡Rebol! ¡Corro! ¡Antes! ¿Te saluda? ¡No, no! ¡No me duele! ¡No me duele! ¡No me duele! ¡Ah, bueno, sí! Las piernas sí me duelen, pero... ¡Pero las piernas porque no corro hace un metro! ¡Arma! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡ετεidos, que District! ¡Repen! La Justina de la Ciudad de Firmincilla y Señor Sato Oliva ¡Aquí, por aquí! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ahí,ones! ¡Ahí! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos Carolina! ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Está abierto! ¡Ven por atrás! ¡Ven por atrás! ¡Está bien fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ven por atrás! ¡Ahora ahora los povos! ¡Vamos! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, patear allá. 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 Patear allá.